En una movilización realizada en Sacaba, estuvieron presentes el vicepresidente del estado David Choquehuanca y el líder del MAS, Evo Morales, que tuvieron discursos encendidos tanto contra la que consideran derecha como contra miembros de su propio partido. David Choquehuanca fue quien comenzó arremetiendo contra las redes sociales como Facebook y WhatsApp, pero llamó la atención su reclamo contra los que llamó cuentoquepis que llegarían a ser los chismosos al interior del MAS que generan pugnas sociales. Hay que tener cuidado de las redes sociales. ¿Quiénes son los que manejan de las redes sociales? ¿Quiénes manejan estas transnacionales? ¿Quiénes son dueños de Facebook? ¿De WhatsApp? ¿Sobrino de quién es? ¿Quién es Rockefeller, hermanos? ¿Quiénes son los dueños de este mundo? ¿Quiénes son los dueños de este mundo? Para ellos nosotros somos basura, no servimos, somos desechables. Ellos son los dueños. Y a través de las redes sociales hacen circular mentiras. Y nosotros haciendo circular también esas mentiras para dividirnos. Hay mucha basura que circula por los medios, por las redes sociales, hermanos. Ojo, no podemos dejar educar a nuestros hijos con las redes sociales. Ni las redes sociales nos pueden orientar por dónde vamos a caminar. Minutos después y de forma directa, mirando al vicepresidente, Evo Morales dijo que los cuentoquepis que mencionaba Choquehuanca deben ser eliminados, porque según él, con pretextos de renovación, estarían gestando una lucha entre nuevos y viejos políticos en el MAS, en un discurso que también inició con una burla hacia Choquehuanca. ¡Y manata vos, que másis! 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 ¡Pero no, perdón! Pensé que estaba con David. Yo comparto el mensaje de unidad. Hermano David Choquehuanca, nuestra vicepresidenta, decía cuentoquepis. Hermano David, hay cuentoquepis. Y no quieren enfrentar viejitos y los jovencitos su pretexto de renovación. Hay malos viejos, buenos viejos. Hay buenos jóvenes, malos jóvenes. Aquí todos unidos, viejos de los jóvenes, con nuestra querida patria. Y hay que eliminar ese cuentoquepis que quieren, su pretexto de renovación, fuera los viejos, fuera los viejos. Hace un momento hemos escuchado a un viejito, hermano, perdón, otra vez. Lindo discurso. Creo que lo está ganando a todos con su discurso, con su reflexión. Esos son los viejitos. Aquí todos unidos. No su pretexto de renovación. Ah, fuera los viejitos. No pues. David también somos viejitos nosotros, aunque un poquito de mayor que yo. Sabemos eso. Hermanas y hermanos, unidad, unidad. Unidos somos invencibles. Enmovilizados somos inalcanzables. Posteriormente, Evo Morales indicó que se deben expulsar a quienes llama pititas dentro del gobierno y su propio partido para cuidar la actual gestión. También salió del hermano David. Habló de la corrupción. Amazú, Amoyú y Lamaqueña. Hermanas y hermanos, la mejor forma de defender nuestra revolución democrática y cultural, nuestra mejor forma de defender al hermano Lucho Presidente, a David Vicepresidente, es erradicando a los corruptos. Algunos pititas que están dentro del gobierno. no. Fuera pititas. Fuera pititas. Fuera pititas. Y entra el gobierno para robar. No es obligación combatir el guerrero de jóvenes. Fuera pititas. El golpista se lo tragaron en un año. Un año. De 8 mil millones a 4 mil millones de dólares. Fuera pititas. 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 Fu